Seguramente juegas a muchos juegos en un año, pero si tuvieras que recordar dentro de 10 o 15 años uno de esos juegos, ¿cuál dirías? Probablemente si juegas a A Play, Tale, Innocent, lo recordarás. Te preguntarás, ¿por qué? ¡Leon! ¡Leon! ¿Qué demonios es esto? Tenemos que ir, de pronto. Puede que sea por esos increíbles paisajes que tiene, por ese diseño artístico que hace que se te caiga la baba al verlo. Puede que sea por esa banda sonora, tan especial y emotiva, con esos violines, guitarras, o incluso un órgano. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Puede que sea por el amor e inocencia que desprende nuestro pequeño Hugo. Oh, bubbles. Look at the bubbles. Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog. I really don't know. We don't have time for this right now. Come on. But I've never seen a real frog. Hey, look. I'm a knight. An English shield. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Listen, Hugo. Put that down. It's not for children. Oh, you're not fun. Puede que sea por la crueldad de aquella época. Recordarás a la Inquisición. Y también las ganas que tenía de derrotar a aquel de la máscara. Where is your son? In good hands. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Good Lord. Puede que sea por las ratas. Sí, esas que están por todos lados. Puede que recuerde que odiaban la luz y que hacías todo lo posible para no acercarte a ellas. ¡Están todos lados! ¡La luz! ¡Están asustados de la luz! ¡Lucas! ¿Dónde está nos llevando? ¡A la ruta! ¡A la ruta! ¡ihi! No puede ser. Roderick. No hay nada más. ¿Habían puesto tu casa? Era la forja de mi padre, donde crecí. Es donde... Sé cómo te sientes, pero aún estás vivo y tus frutas... Puede que sea porque el juego siempre iba más, llegando a un final realmente impresionante. La sangre ahora se cae a la base del gran Inquisitor. Puede que sea por su historia. Esa historia que vives como si fuera tuya. Aquella en la que participan dos hermanos, Amicia y Hugo, en la Francia del siglo XIV. En la cual, ves como Hugo ha quedado totalmente desamparado y tú tienes que protegerlo. ¿El doctor? Sí. Me ayudó a tratar a Hugo. Él va a mirar a ti. ¿Y... ¿Qué para ti? Tienes que venir. Tienes que necesitarme, Amicia. ¿Tienes? Tienes que necesito. Tienes que necesito. Tienes que necesito. Y en alguna ocasión, llevado por la ira, querrás matar a todo lo que se te ponga por delante. En múltiples ocasiones serás ayudado por otros amigos que nos encontraremos en el camino. Puede que sea porque todo esto hace que este juego sea único e especial. Por eso, hoy recomiendo a Tail Play Innocent. ¡Yo necesito! ¡Ah, me voy! ¿Dónde estás? ¡Bamma, no me veímos! ¡Pamma, no me veímos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Hugo! ¿Qué haces? ¡No, Nicolás! ¡No, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.